En otras noticias, el barrio La Esperanza de Barranca Bermeja recibió un moderno multiparque que cuenta con una cancha sintética donde podrán practicar el fútbol y también otros deportes. Los más beneficiados y los que más disfrutan el nuevo parque son los niños. Bien lindo, antes estaba de tierra, pero está bien hoy, está bien. Y los adultos están felices, encontraron donde sus hijos puedan divertirse. Hoy me parece muy interesante, es una sana diversión para el personal de los alrededores del barrio. Y es que el escenario cambió, hace unos meses era muy distinto. En Montarrar aquí, que por aquí no caminaba nadie, y ahora mire cómo está esto de bonito, cómo lo han arreglado y ahora ha cambiado mucho. Pero no solo los niños o las personas del común disfrutan del parque, también los deportistas de alto rendimiento, como los de rugby, quienes aprovechan la cancha. Una cancha de gramillas y de céspedes es muy buena, ya que evitamos lesiones. Y pues, mucha felicidad. El escenario deportivo fue inaugurado la semana anterior en Barranca Bermeja.